Azúcar, mermelada y limón, frutita para mi corazón, canela, nata y melo, botón, pero prefiero tu sabor. Ramitas de aneldo y cerequil, me encanta todo, todo tu perfil. Romero, hierba, buena y menta, de tus besos ya he perdido la cuenta. Romero, hierba, buena y menta, de tus besos ya he perdido la cuenta. Agua para mi ser, quédate conmigo esta vez. Luna para mi sol, y dame otro besito que aún no amaneció.